En la actualidad hay muchas preguntas y pocas respuestas. Nosotros te llevamos las respuestas en la voz de los protagonistas. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Amplia cobertura en el aire de posadas. Información al instante en redes sociales. Entrevistas a fondo. Destacados profesionales del periodismo. Y toda la verdad. Elecciones 2013 en Redmisiones, Web TV y Radio 907. Más voces, más democracia. Estamos hablando con el diputado Héctor Cacho Bárbaro que está aquí con nosotros en los estudios de Redmisiones. Estamos hablando con el diputado que es candidato nuevamente a diputado provincial por el Partido Agrario y Social. Sobre cómo hay que andar. Y cómo por ahí siendo legislador tenés otras responsabilidades más allá de legislar. Y más allá de sancionar un proyecto de ley. Que sería el origen claro de la función de legislador. Pero habiendo tantas necesidades quizás en la provincia le toca al diputado ir más allá. Y andar haciendo gestiones puntuales con la gente en el interior. Básicamente eso es lo que usted tiene para mostrar después de varios años en la banca. Sí, bueno, nosotros hemos presentado varios proyectos de ley en la Cámara de Diputados. En algunos casos fueron aprobados, otros no. Vos sabés cuál es la realidad que tenemos hoy en la Cámara de Diputados. Hay 30 y pico de diputados de la renovación. Y algunos más pro-renovadores. Así que bueno, somos pocos los que estamos en un espacio opositor. No, fíjate vos que la semana pasada a mí me aprobaron un proyecto de ley que es el proyecto justamente de un registro, la creación de un registro ocupante de adjudicatarios o propietarios de tierra en la provincia de Misiones. Este registro ya lo habíamos presentado ya prácticamente en el 2009 con el diputado Weirich y nunca lo trataba. Pedí una preferencia, porque a mí me parecía que era importante. Tener un registro en la provincia de Misiones, a quién se le da la tierra, ¿me entendés? Y qué está, si está o no está, qué hizo con la tierra, si hizo un negocio inmobiliario, si hoy vendió y mañana está allá. Entonces tener un registro público en la provincia de Misiones. El gobernador el primero de mayo dijo, voy a mandar a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para crear ese registro. Nosotros ya lo teníamos presentado hace 5 años. Ah, y por eso aprobaron, digamos. Claro, por eso aprobaron, o sea, estaba 5 años, hace 5 años estaba ese proyecto. Pero por lo menos le dieron, lo aprobaron con su firma o lo hicieron entrar? No, 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 fue con mi firma. Ah, porque justo pedí la... Porque muchas veces pasa esto, ¿no? No, no. El mismo proyecto viene presentado desde el Ejecutivo y el señor gobernador ha presentado el proyecto. Claro, sí, no unifica los proyectos y entonces termina siendo el del Rovira, el único aprobado. No, en el caso mío me pusieron unos artículos más ahí, pero es de mi autoría, ¿no? Pero vos viste, el jueves pasado en la Cámara de Diputados una preferencia que pedí yo que es justamente la jubilación anticipada para los productores tabacaleros. Media hora duró la sesión, creo que habló el diputado Pastori y hablé yo. En la sesión pasada, bueno, se aprobó el proyecto de ley de la jubilación anticipada, perdón, el del registro y también un proyecto de comunicación donde solicitamos que el Gobierno Nacional, los diputados nacionales, aprueben este proyecto de ley de jubilación anticipada para los productores tabacaleros. Es decir, si vos me decís cuál es la labor de los diputados que tenemos hoy en la Cámara, es bastante floja. Es más, yo te digo, hay muchos diputados renovadores que yo no sé ni el apellido, lo conozco por cara, no por la cara. Usted, a ver, perdón, usted no le conoce a todos los diputados. No sé el apellido de alguno, no, no. Claro, le conoce así. Sí, lo miro. Hugo, qué sé yo, por ejemplo, no. Ni Hugo, no me acuerdo, no, o sea, lo veo ahí, pero en realidad hay algunos que hace tres años que no hacen uso de la palabra, no, levanta mano total. En realidad todos los diputados renovadores, salvo caso alguno, que por ahí tienen un papel más, cómo te puedo decir, importante, tomamos Tito Álvarez, el presidente del bloque, el resto, mano levantada. Ah, sí. Por ejemplo, acá, hoy estaba leyendo una noticia, un diputado renovador está usurpando una vivienda en Andresito. Ramón Valguenet. Valguenet, usted lo conoce, realmente, sinceramente, yo no lo escuché hablar nunca. No, nunca lo escuché hablar, pero además, y eso que más o menos estamos en los medios, conocemos medianamente, ¿no? Yo creo que esta es la primera cámara que no conozco a todos, pero también es cierto, un poco de responsabilidad mía porque no hago más cobertura de las sesiones, pero siempre conocía de primero al último durante los años que hice periodismo. como, ahora no lo conozco, y usted dice que tampoco, por ejemplo, a Ramón Valguenet. Me enteré del nombre de él porque lo leí justamente por el tema de este, por este, claro, por este problema que tuvo de la usurpación de una vivienda y prueba en Andresito. Tremendo lo que dice, pero en realidad, muchas veces podría decir en contra suya, podría decir, ah, pero qué clase de diputado no sabe quiénes son los demás, pero en realidad habla mal de también quienes no figuran, digamos, ni a los diez. Claro, o sea, vos me decís Pastori, Pastori. Pastori, claro. Vos decís Spallanzani, Spallanzani, ¿no? Vos decís Tito Álvarez, Tito Álvarez. Vos decís, qué sé yo, Lezica. No, vos decís Rovira, Lezica y... Lezica, vos decís. Y después, después vos decís, bueno, y la Carla Preto, que me acuerdo por lo de la chipa, ¿no? Por lo de la chipa. Claro, por eso me acuerdo. Después, ¿qué más? Es más, yo te digo, hace una encuesta hoy, en el interior, o acá en Posada, que te den el nombre de siete diputados que ellos conocen. Y no, te puedo asegurar que la gente no conoce los nombres de los diputados. Primero porque tiene un... O sea, vos decís a Galeano, ¿no? A Galeano le conocías más, ahora se conoce porque se dio vuelta, ¿no? Se conoce más, ¿no? Sí. Pero qué te quiero decir. No se conoce. Pero eso pasa realmente, ¿por qué? Porque son... No están preparados para la función o porque no hay lugar, no se les permite. Porque yo, es cierto lo que usted decía, ya mirando hacia atrás, había legislatura donde cada uno de los diputados tenía peso específico propio. Claro, es verdad. ¿Por qué es esto? Y a mí me parece que también cuando... Que la gente debe pensar para votar también. Claro, el presidente de Cámara, Rovira, elige la lista, pone a dirigente, ¿no? Para que levante la mano y no para que tenga una participación activa. Vos viste, todos los proyectos que sale de la Cámara son con la firma de Rovira. O sea, a ver, algún diputado de la renovación que quiere que se le apruebe un proyecto tiene que estar acompañado en la firma de Rovira, la gran mayoría, ¿no? Entonces, me parece que no tienen más que un papel de levantar la mano y acompañar. Yo te digo, yo estuve en la renovación. Sí. Y te cuento por... Sí, a ver, esto se pone interesante. Claro, claro, yo estuve en la renovación. Yo entré en el 2005, ¿no? Con Rovira, con Locina. Y con Locina en su momento ustedes quebraron. Claro, presidente de Cámara, claro. Después nos fuimos con Locina, ¿no? Y yo me acuerdo que yo solo levantaba la mano ahí, ¿no? No hacía nada. Era un levanta mano terrible. Y por ahí a veces hasta que me daba ganas de aplaudirle a Galeano, ¿no? A Soria Vieta. Fijate dónde están todos ellos, ¿no? Sí. Porque eran los opositores. Claro, pero... Y a veces en el fondo le daba la razón lo que ellos decían, ¿no? Pero no hablábamos nosotros, ¿no? No teníamos un papel ahí. Hoy pasa lo mismo. La única diferencia que por ahí, bueno, se van sorteando los diputados que van teniendo... Van haciendo la presentación todos los jueves, le toca a uno, le toca al otro. Pero más que eso, ¿no? Entonces, a mí me parece que... Lo que aprendió con los años... Yo me río de Gillo Oliveira, ¿no? Sí. Gillo Oliveira dice que va a reunir a todos los intendentes ahora para ver y elaborar los proyectos que van a traer acá. Minga, van a venir acá, levantar mano y van a hacer lo que le manda Rovira. Olvidate. El resto no van a hacer nada. Esto es así, un diputado renovador. Eso no, el ostracismo total. Vos fíjate. Digamos, si te animás a desafiar esa autoridad, te espera el ostracismo, digamos, ¿no? Claro, ¿no? Ahí tenés que irte, que es lo que nos pasó a nosotros. O sea, no estuvimos de acuerdo con él, nos fuimos al otro lado. Y ahí recién yo tuve un papel de diputado, ¿no? Ahí sí que empecé a presentar proyectos, a presentar ideas distintas, ¿no? A discutir las ideas. Pero mientras que yo era renovador, no podía ni hablar. Es más, en la renovación, me acuerdo, no podíamos presentar proyectos de comunicación un veríaco, un agrado, no podíamos hacer. Teníamos que pedir permiso para hacer eso, ¿no? Era una barbaridad. Entonces, a mí me parece que hoy la ciudadanía lo que tiene que buscar es justamente que haya mayor oposición en la Cámara de Diputados, para que haya mayor debate. Pero no ponen a lo que se dan vuelta o se venden o que se van, ¿no? Porque acá hay algunos que tuvieron un hermoso discurso, ¿no? Un discurso excelente. Y después parece que billetera mata galán, ¿no? Entonces muchos se fueron a la renovación y hoy son funcionarios de la renovación. Todos aquellos que usted admiraba antes, digamos, cuando se regresó. Claro, no sé qué admiraba, pero me gustaba como peleaban, ¿no? Por lo menos hablaban. Galeano, claro, hablaban. Entonces, yo creo que el hecho de que Galeano se haya pasado a la renovación dañó mucho la política, ¿no? Porque decía, bueno, acá hay un opositor que defiende. Entonces todos ya nos comparan con Galeano, ¿viste? Che, vos no vas a hacer la misma de Galeano. No, es más. Vos no vas a hacer la misma de él. Le voy a decir sinceramente, el radicalismo plantea lo mismo que Unión Pro, digamos que son la única oposición. Que los demás son todos neorenovadores. Neorenovadores, dicen, sí. O neolema, digamos, neosublema. Cacho Bárbaro, porque usted se presenta como opositor, digamos, se lo conoce. Es que no hay quien me presentó. Ahora, por eso, estaba preguntándole, haciendo el papel de la gente que le escuchó a un radical o a un peronista primero, dice, todos los demás son todos o borocotó o pseudo renovadores porque dicen una cosa y después votan con Rovira. Bueno, no. A ver. Vamos de principio. A ver. En realidad, el radicalismo y Unión Pro, en lugar de preocuparse y de pelear con el gobierno y, o sea, en última, ver a Clos y Rovira como opositor, me jodan a mí. O sea, continuamente, sí, porque Bárbaro, porque Bárbaro. No dicen el nombre que ha hecho Bárbaro, pero apuntan hacia mí, diciendo, son los únicos. No es lo mismo Bárbaro, que Chir, no es lo mismo Bárbaro que Blanca Costa, no es lo mismo Bárbaro que Uyá, que Vichí, que todo esto, ¿no? Están abiertamente adentro, ¿no? Entonces, es de mala leche, ¿no?, lo que dicen ellos. Ahora, yo pregunto, Ramón dice que es opositor, ¿no?, a el gobierno Rovira. Ahora, los 11 diputados que puso Ramón se pasaron a la renovación. ¿Qué casualidad esto? La pregunta, ¿no? Porque, a ver, Ripoll, Bernal... No, comenzá de atrás. Sí, no, del 2005, cuando yo entré, estaba Ripoll, estaba Bernal, estaba Timoteo Liera y estaba Antenor Boer, ¿no? ¿Dónde están todos ellos? Antenor en vialidad. Todo funcionario. Antenor en vialidad. Timoteo fue diputado de la renovación, ¿cierto? A ver, qué mal era el otro que te decía Bernal que le dieron un cargo ahí. Después vino Armar, Cacho Repeto, Agustiza, Garzón Maceda. Cacho Oviedo. Claro, Marcio Oviedo, todo funcionario. Son decisiones, fueron decisiones de ellos, digamos. No, bueno, no sé si son de... A ver, pero, bueno, es mucha casualidad. Ocho diputados se pasaban y son funcionarios de la renovación, ¿está? Después le eligió a Sueta. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, también se fue a la renovación, ¿está? Tardó seis meses y ya era renovador. Bueno, no es renovador, rovirista. Es más, el caso Repeto ni habían asumido y ya se habían pasado. No, eso fue el frente para la victoria que era Pires, ¿está? Pero vamos primero... No, pero que Repeto también. Claro. Como primer diputado de Puerta y antes de votar el 10 de diciembre, el día que asumió ya votó por... Por supuesto. A ver, después entró Chir y entró Blanca Costa, ¿cierto? En la última elección. Y entró... ¿Cuál es el punto, digamos? ¿Qué quiero decir? Todos los que me critican a mí de que yo soy neo-renovador y que... Yo me fui a la renovación. ¿Cuántos se fueron de un proyecto político? Me fui a la renovación, me puse del otro lado y estoy peleando del otro lado. O sea, a ver, ellos creen que... A ver, ¿qué es ser opositor? ¿Era dentro? ¿Sacar un machete y correrle a todo el mundo? No, eso no va a ser opositor. ¿Yo qué hice? Voté los mismos proyectos que votaron los radicales. El presupuesto. Yo no voté porque yo no estuve. Iba a votar el presupuesto porque voté todos los presupuestos desde que entré como diputado, ¿no? Pero no hay mayores diferencias con la forma de votar de los propios radicales, digamos. Nada. Nada. Absolutamente nada. Lo que pasa es que ellos ven el crecimiento mío y del Partido Obrero y Social. Entonces, ¿qué quieren hacer? Relacionarme con la renovación como para decir que ellos son los únicos opositores. Pero yo les muestro que los que dicen ser opositores, hoy son todos... Eso es lo mismo que decía a mí, tal vez, Arzón Macea, Repet... Todo este tipo que decían eso de Cacho Barro, hoy están en romances.